¡Muy buenas amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a nuestra serie de Final Fantasy 7. Aquí continuamos, justo lo dejamos en modo G.I. Estad ya nevada que hay. Y donde estuvimos en un complejo subterráneo de Shinra en el que nos enfrentamos... Mucho cuida con estos, eh? Venga, toma un poquito de fuego, me lo quito rápido en medio. ¡Cabrón! Estos avestruces, como veis, no han costado mucho. Pero hay algunas misiones secundarias en las que son de nivel alto, de dificultad muy alta. Y son unos cabronazos, te pegan unas patadas que te dejan aturdido. Bueno, en fin. A ver, lo primero. El correo. A ver. Allá nevada, cunsa. Andas por Modeoheim, ¿no? Eso está cerca de la famosa posada del carámalo, ¿no? Pues menudo frío. Esa zona fue considerada para la extracción de Mako. Ha empezado a proliferar y todas las instalaciones de Shinra se llenaron de obreros y científicos. Pero los planes de construir un reactor de Mako se fueron al traste y el pueblo quedó desierto. Bueno, al menos hasta hace poco que empezaron a llegar informes de actividades extrañas en la zona. El sitio está tan retirado y el clima tan hostil que debe ser un buen escondite para grupos de tractores de Shinra. Vale, muy bien. Bueno, lo que os estaba contando. Y bueno, tuvimos un combate contra Genesis. El Dr. Holander consiguió escapar. Se movió algo ahí. Y tuvimos un combate contra Genesis y creemos que ha caído, que está muerto. Pues que se tiró por lo hondo de la instalación esa. Que tomará. Venga, un sismo y nos quitamos a todo. Gastan muchos puntos de gracia, pero bueno, así nos lo quitamos rápidamente. Y no sabemos si Genesis sigue con vida o espero o... Vamos, espero. Yo creo que sí. No creo que muera tan fácilmente. Bueno, vamos a ver. Venga, aquí hay varios cofres. A ver, tenemos varias casas que programar. Vamos primero hacia la izquierda. Ahí tenemos un cofre que seguro que tiene algo importante. ¡Uff! 3.000 giles. Muy bien. Bueno, el gil, lo veis ahí. 103.671 tengo ahora mismo. ¿Vale? Simplemente es el dinero. El dinero que sirve para comprar en estas tiendas de aquí. ¿Vale? Venga, sigamos. No sé si por aquí habrá algún cofre más que coger. No, parece que está todo bien. Venga, pues seguimos por ahí. Mira, aquí hay uno. Poder mágico arriba. Nada. De momento. Y aquí tenemos la entrada a Modeo Bad House. Casa de baños de Modeo. Baños públicos. Hielo más. Vale, a ver ese cofre como lo he recibido. La sombra de Shinra. De Nazar. Agentes del Soldado. Gracias por vuestra dedicación diaria. El rápido desarrollo de Shinra ha generado distorsiones en muchos ricos de nuestro mundo. Son las sombras de Shinra. Tenebrosas entidades a las que el presidente y el vicepresidente deben hacer frente. Y eso nos convierte a nosotros en víctimas de dichas sombras. Sin embargo, como empleados de las compañías Shinra, debemos actuar con responsabilidad. Y confío en que estaréis a la altura aunque no me tengáis a mí para liderarlos. Muchas gracias. Buena suerte. Buena. Vamos dentro de la casa de baños esta. A ver que vemos por aquí. Bueno, ahí estoy viendo... ¿Ey? ¿Eso qué es? Nada. Aquí hay varios cofres que coger. Venga. Más encarabajos de estos. Nada. No me voy a molestar ni en gastar punto de reacción. Matarlos. Una espada febenda. Eso. Perfecto. Con el estado de vigor activo, que lo tenemos puesto gracias a un accesorio que llevamos, pues es mucho más sencillo porque le quitamos el doble con cada golpe. A ver que más cositas hay por aquí. Más encarabajos. Fuera. Ethers. Bueno, ya sabéis que los éthers son... son como una especie de consumibles, que tenemos unas pociones, por así decirlo, que nos devuelven los puntos de magia. Al igual que las pociones nos devuelven puntos de vida, puntos de golpe, los éthers nos devuelven puntos de magia. Por aquí. Venga. Para ti. Para ti. Y para ti. Ya digo, el anime que tenemos ahora mismo, de haber hecho misiones secundarias y demás, nos está resultando una auténtica pasión. Bueno. Nos lanza un tiro más, pero... yo le voy a pegar los zapatos de este dicho. Con la espalda siempre. Eso es. Parece más resistente que los otros, eh. Mira, nos ha dado la materia cura más. Un monstruo de Angel. Está bien. Venga, vamos a ver... Eh... aquí. ¡Otro ethers! Bueno, por aquí no podemos entrar, ¿verdad? A ver... ¿Qué pasa si.. Uff, está muy caliente. Hay un cofre, eh. Allí hay un cofre que está oculto. Vale. Tiene que haber alguna forma de ajustar la temperatura, no lo dice. Vale. Seguimos mirando por aquí. Y eso que son más coques de Angel. Fuera. Venga, vamos para arriba. ¡Hostia! ¡Clau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Holander! Hay que ir tras él y Angel está aquí también. Seguramente... Vale. Esto no lo tenemos que comer nosotros. Venga, vamos. ¡Venga, vamos! Según el mapa... Vale. Tenemos dos salidas de esa habitación. A ver qué es esto. Por aquí, por aquí. Parece que no hay nada. A ver... Va, copia de estas. Venga, por ellas. Fuera. No somos complicados. Ya digo, con el nivel que tenemos, pues... Mira, eso es lo que he buscado yo. Un cofrecito. Pulsera de poder. Creo que ya tengo alguna. Es un accesorio. Bueno, hemos bajado por una escalera. Ahora tendremos que subir por la otra. Y meternos por este hueco. Bueno, bueno, bueno. Punto de guardado. Pero no vamos a guardar de momento. Cruzamos. Aquí no hay nada. ¿Cómo podemos ver? Quintar vuestro pincho de aquí. Pestosos. Que no valen para nada. Fuera. ¡Lanzan piro, cabrones! Cuando están en un sitio nevado... ¡Te lanzan piro! ¡Fuera! 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 stop it someone's waiting for you know and you don't do this very good angio it is time to exact vengeance for our family's suffering family no my father is fine then do it for your mother my mother shame made her take her own life shame how terribly misguided she should have been proud proud that she was the namesake of our experiment project g or should i say project jillian don't say her name jillian the woman implanted with jenova cells genesis who had her genes mapped onto him during the fetal stage yes genesis was a failure i'll admit it but you angio you were actually bred inside jillian's body you you are perfection zach i am perfect a perfect monster my cells can absorb genetic traits and pass them along to others a two-way conduit jenova's power has passed on to you completely zach do you remember what i said about our enemy being all that creates suffering yeah but you're not one of them but i created my own suffering zach let me show you stop it you don't know what you're doing damn at least one simple angie angie aah 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 Bueno, preparados amigos, que no he tocado un combate contra un jefe, esta versión de Angel, fusionada, con una lanza que corta como el diablo, ya la habéis visto. Que ha sido del honor. Bueno, vamos a echarnos un revitalia, por si hubiera problemas, como veis Angel nos agita bastante mas, pero a nosotros le vamos a lanzar piros, a dar de orgullo, cuidado. Eso es, cubrirse. Cuidado, se ha echado una defensa de locuria, a ver si puede farar esto. Cuidado, que esto es muy bruto y quita mucha vida, eh. Ahí, críticos. Venga, una poción. Perfecto. Eso es. Eso es. Cuidado, nos va a hacer un ataque especial. Tira desatada. 1800, querida, los he quitado. Cuidado, eh. Eso es. Venga, vitalia. Venga, fuego. Ahí. Fuera. 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 Zeke, tu le tienes a mi forma. Eso es de sí. ¡Protecta tu honor, siempre! ¡Protecta tus sueños, si quieres ser un héroe, tienes que tener sueños y honor. ¡Protecta tus sueños! 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 La verdad está dentro de cada persona Pero incluso la verdad parece suspect Una vez que se quita la boca Sisne, vayas a hacer algo ¿Calling Eret? ¿Cómo sabes eso? ¿Am I being watched? No, ella es la persona que está watched ¿Esta chica es un anciano? La única persona en el mundo ¿No sabías? Ella nunca dijo nada La única persona en el mundo Ella es una de las que Bueno, para improvisada Vamos a utilizar una sombrilla Venga Vamos a echarles un pirito por aquí Y a los que quedan ya golpes directamente Fuera Duran bastante estos condenados Parecen buzos Para que copia el Genesis Venga Venga, pase de movilación Nada 7-7-7 Hemos subido de nivel por lo menos Nivel 40 Venga Unas copia de genesis Venga, genial Un límite de fortuna Sabéis que fortuna lo que hace es que la OM me deje ya más rápido Y nos salga los límites más fácilmente y las invocaciones también más fácilmente Venga, pati, pati, pati Bueno, pero alguno lo suelto Una especie de buzos son Sí, eso yo también lo creo Que el Genesis todavía sigue vivo ¿Se acaban las vacaciones? Vaya Anda, Puerto Juno Otra de las localizaciones míticas del juego Final Fantasy VII Copia el Genesis ya con armaduras y armas de juego Las han evolucionado mucho Cuidado Fuera ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos un momentito por la partida, que llevamos un rato jugando y además se nos han actualizado las misiones, dos cositas que quiero comentaros, bueno lo primero que se ha descubierto que tanto Genesis como Angel, el maestro de Dark, son hermanos, porque han tenido la misma madre en común, bueno, maestro, debemos decir. Digamos que Genesis es una primera versión del soldado que quería crear Shinra y Angel es una versión más perfeccionada, yo creo que por eso resume ese lazo emocional tan fuerte de haber sido amigos de toda la vida. Y bueno, la segunda es que nos hemos quedado nosotros, como Zack, como el único soldado de primera clase que está activo ahora mismo. Venga, vamos a seguir, que hay que despejar esto de copia de Genesis, que aquí hay un montón. Copia de Genesis, más hasta arriba de ametralladoras, almas de juego y demás. Venga. A esta la voy a liquidar con un sismo, directamente. Fuera. A ver si me salta. Anda, ¿me salen más o qué? También salen artes marciales. Acabais a pillar el tenebien. Fuera. ¿Más todavía? Para ti. Y para ti también. ¿Y aquí? Para todo el mundo. Si os ponéis en pila mejor. Ya está. Cojecitos. Vamos a abrirlos a ver qué hay. Venga, el ascensor, ¿no? Para arriba. Nuestro objetivo, encontrar a Holanda. Que el cabrón no sé cómo, siempre, bien por una, bien por otra, ha conseguido esquivarnos. Hostia. Una copia de Genesis igualita. Joder, es que lleva un cañón. Metido dentro de la espada, echados. Aquí más, eh. Ya que este es más rebelde que los otros, pero cobra igual. Fuera. Conflicto resolvido. Conflicto. 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 Bueno, vamos a por Hollander, mira, nos entra un correo, luego lo miramos, lo que hay aquí, el menaje que ya lo teníamos, ataques simultáneos, ¿dónde andas? Están movilizando a los agentes de soldado, porque nos están atacando por todos los lados. Yo estoy montado en un helicoptero camino de una misión, ¿tú estabas de vacaciones? No, estaba, estaba. Espero que no te hayan chafado los planes. Estos ataques podrían ser un verdadero problema. Y lo que es peor, la cadena de mando es un completo desastre desde que el director Lazar desapareció. Y nadie tiene idea de dónde puede estar. Bueno, Lazar ha desaparecido y Lazar oculta muchas cosas. Por lo que vemos, aquí están todos pringas. Bueno, y de Sefirio también hace bastante que no se ha dado nada. Más cosas de Genesis. Bueno, a tocando a soldado. Esto lo ha pillado, pero bien. Este le va a lanzar a power. A ver si hay que viene. Stop. Otra. Otra. ¡Más preguntas! Los poderosos. No, lo hay que hacer. ¡INA. No, lo hay que hacer. Joder, con las copias de Genesis, macho. Joder, este hace combo y todo, cabrón, eh. Eso es, una curita, que no va ni muy bien. Hola, sanadora. Eso es, 4000 puntos de la vida. Muy bien. Toma. Mira, cofre. Lo he hecho todo, ya tengo unos cuantos de esos. Ha dicho que se podía abrir desde estos controles, ¿no? Con las copias de Genesis, macho. ¡Fuera! 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 Hostia, ¿y esto que es? ¿Canque o algo así? Bueno, pues nada, pillará el canque. Vamos a quitarnos estos bichitos primero, que tienen pinta de ser... Joder, que pinazo pega ese. Se ha pillado ahora, pero vea. Así le puedo coger. Mira el cabrón como gira. Me quieren coger la espada y yo haré la suya. Ahí. Ahí. A ver, que puñetas. Vamos a seguir hablando con todos los guardias. a ver si nos dice nada a ver este hombre anda, safe cloud como veis, Zake es un chico super jovial y muy amigable que adquiere un gran aprecio por cloud como veis, Zake es un chico super jovial y muy amigable y que bueno, en todo lo que nos resta del juego se va a desarrollar un poco la relación que tienen estos dos personajes bueno nos vamos, ¿no? por aquí ¿que tenemos aquí? holander condenado vamos a trincarla antes de que escape volando ostia autobots defiendo el perímetro de Junon las máquinas de guerra enemigas se dirigen hacia la zona de evacuación destruyen las máquinas enemigas antes de que irrumpan en el perímetro de la zona de evacuación acércate a las máquinas para iniciar el combate y a detener así su avance comienza la defensa bueno, pues es un minijuego que tenemos aquí venga, vamos a iniciar el combate fuera venga, por la siguiente antes de que se acerquen allí eso es venga voy a poder hacer el tiro aquí, en este juego perfecto venga enemigos destruidos 3 20 más fuera mi enemigos destruido 5 venga, por estos estos los voy a matar con un sismo directamente como van pegados al suelo fuera ni más por aquí no por ahí viene otro de estos estos los voy a matar simplemente atacándoles venga, más ahí objeto ahí vienen más fuera fuera 4 esto voy a hacer un sismo y me lo quito todo de golpe fuera no esto igual otro sismo perfecto 21 lo llevamos ahí más rombo que estos aquí ya tenemos que utilizar otra técnica fuera bueno si quiero toparado donde vas tú fuera bueno, aquí vamos a echar un tiro fuera vendido lo destruido 27 ey se nos ha escapado ese me cago en la leche por él me cago en la leche no me da cuenta bueno una cola de félix a ver, tenemos un correo tenemos dos pues todavía no he llegado a mi destino ¿podría la ausencia de directores en la causa de falta que se utiliza en nuestras operaciones? por cierto, ¿qué tal la playa? antes de ir de vacaciones está más de los nervios tío espero que la sola es el sol te haya sentado bien los agentes de soldados están siendo desplegados en respuesta a los ataques simultáneos que han estado sombrando el terror te escribo del helicóptero rumbo a mi nuevo destino por cierto, me he enterado de lo que vericiste a los novatos en tu primera misión tras cambiarte el corte de pelo abrazar vuestros sueños y pase lo que pase defender vuestro honor como miembro de soldado me ha llegado la alma, ¿sabes? ese siempre ha sido mi lema te seguiré hasta el fin zap bueno, pues vámonos que aquí ya no tenemos nada que hacer si, todo el resto por aquí me acuerdo en el juego original había un minijuego de un desfile bastante gravioso ya digo, cuando llegue invierno y publiquen Final Fantasy 7 con el filtro HD para PS4 tengo pensado rejugarlo y y lo subir al canal es que es muy grande venga, mira, ahí tenemos un punto de guardado que nos va a venir genial para terminar el capítulo de hoy así que bueno amigos a ver que nos hemos ido muy para arriba no sé si nos pone nos pone el tiempo que llevamos si, llevamos 15 horas 5 minutos bueno, 15 horas yo he jugado, ya digo misiones fuera y nos cuenta el tiempo total tanto el tiempo de las misiones como el del juego vale bueno, pues nada más amigos hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado y bueno, que me siga moviendo por el canal os mando un saludo y cuidado mucho nos vemos